Ya va a recibirlo Ponga ahí la transmisión Hola amigos de Sport Villar Quería comentarles A ver que si estén conectados por favor Para poder anunciarles sobre el sorteo Que va a venir este domingo ¿Escuchas? Y se conecte la gente Para poder anunciar sobre el sorteo Que va a venir este domingo Les comento que va a venir un sorteo De un taquito Lo voy a sacar por acá Un taquito de maple Totalmente gratis chicos Siempre hago los sorteos gratis Así que He dejado una publicación Una antes que esta de aquí Que sigan las instrucciones El sorteo se va a hacer en vivo en Instagram Junto con una colega Ahí están las indicaciones Va a haber una lectura de tarot De una hora y media O de meditación con mi amiga De punto cósmico Y de mi parte mía Voy a sortear este taquito de maple De 19 onzas Viene con suela laminada La madera es maple La junta es de cero Y tengo 5 modelos para que escojan Totalmente gratis Así que Síganos en Instagram Va a venir el sorteo También para anunciarles Que bueno Tengo la Bola De Predator Arco La estoy probando Muy buena Si no la han visto En los torneos Que donde ha jugado Dibu Con esta es El valor es de 55 dólares Si es que alguien se anima Por favor me escribo al interno Tengo pocas unidades Y bueno Comentarles Si es que alguien desea Lo que son las olas Camuy En todas las tallas Me avisa también al interno Guantes De las marcas JBS IBS También me avisa Me escribe por el interno Para poder enviarle Estuches Ya la gente ya sabe También hay tacos De diferentes precios Tacos económicos Tengo de 150 soles Y más importante El sorteo va a ser A las 10 de la noche Que va a ser gratuito Vamos a sortear este taquito Y la otra parte Va a sortear una sesión De lectura de cartas De repente alguien queda Para una mujer Todos están invitados Tienen que seguir Las instrucciones Que son Etiquetar Y seguir a las dos empresas Pues no La mía en mi Instagram Y la del punto cósmico En mi Instagram también Y vamos a ver Si es que hacemos Una partida más tarde No quisiera jugar yo Pero bueno A veces lo tengo que hacer Espero que Otras personas también Como otros jugadores Se puedan unir más tarde A la transmisión A ver que hay Por el Tauro más tarde Porque es un lugar Un poco más cercano Y tiene amplio espacio De mi amigo Cristian Soto Un bonito lugar Vayan a visitarlo Junto con El otro sorteo Va a haber un sorteo Va a haber un ganador Por cada empresa Así que ya saben Me sigan a las dos cuentas Y etiqueten Nos en sus historias Creo Ya saben Si alguien quiere el mingo Me avisa Al interno Es de Predator Y en esta presentación Me pasa la voz O alguna suela original O tizas Lo que ustedes gusten Me escriben Al whatsapp De la empresa Yo estoy jugando Con un taquito Predator 9K Con fibra de carbono Me estoy adaptando Porque es un poco difícil Advertirse a otros tacos Como cualquiera Y también a la suela Que yo le he cambiado A una Predator Victory En talla M Y Si Ya estoy jugando Un poco mejor Normalmente no juego mucho Pero Me defiendo Muchas gracias Álvaro Ortiz Por las estrellas A ver Que comentarios hay La página El sorteo Va a ser por Instagram Amigos Síganos en Instagram Síganos en Instagram Y si me pueden apoyar En la cuenta de TikTok Para hacer transmisiones en vivos Ya nos faltan 100 seguidores Y podemos hacer Las transmisiones en vivos En TikTok Voy a hacer un contenido De valor Mañana o pasado Ya estoy subiendo un video De como es la instalación De un jebe Para culata Porque a veces sé que Ustedes Rompen los jebes Al poner En la culata Ahí les explico Los procedimientos Y bueno Si quieren algunas preguntas Por favor Me las hacen A Manuel Esteban Un saludo Que tiene buenos comentarios Me parece que juega muy bien Vamos a ver Que comentarios hay por ahí Será por la página De Instagram Señores Es por Villar Igual Es por Villar Pero en Instagram Nos siguen Saludos Daniel Aguirre Pablo Pascual Amigo Vamos a ver Vamos a ver si hacemos Unas transmisiones En el Tauro A ver que hay Más tarde De repente se pone bueno Hoy día Hay jugadores Buenos Estamos Estamos viéndonos Amigos Ya saben El sorteo no se pierda Este domingo A las 10 de la noche Sigan a ambas cuentas Cuento Gracias por ver si no se pierda Gracias por ver el video.